¿Qué es la Junta Proponente para el Proceso de Selección de Candidatos y Candidatas a Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público, período 2023-2028? En mi condición de magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia a la ciudadanía en general, informo que en el ejercicio de las atribuciones y obligaciones que me otorgan las disposiciones contenidas en los artículos 233, 315 y 321 de la Constitución de la República y 22 de la Ley del Ministerio Público, y en atención a lo resuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SCO 0623-2013, de fecha 22 de noviembre del 2016, donde se declaró la inconstitucionalidad de la designación directa y concreta de un solo grupo en nombre de toda la sociedad civil hondureña. En este acto y por este medio, convoco a las organizaciones e instituciones de nuestra nación que están señaladas en el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, reformado mediante Decreto Legislativo 158-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 33194, de fecha 5 de agosto de 2013. Para que las mismas se unan con esta presidencia del Poder Judicial, a quien le compete presidir la Junta Proponente, que seleccionará y remitirá al Congreso Nacional para la elección del próximo Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, para el periodo 2023 al 2028. Por tanto, se invita a la Corte Suprema de Justicia, para que a través de su pleno, designe a un magistrado o magistrada, para que integre la Junta, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para que elijan a un representante, a las universidades privadas, que nominen a la persona elegida en su reunión de rectores, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, y un representante de las organizaciones de sociedad civil. Las acreditaciones deberán enviarse antes de la medianoche del 22 de mayo de 2023 a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Hemos realizado un análisis jurídico, concluyendo que en vista de la carencia de un procedimiento específico para la elección del representante de la sociedad civil, dichas organizaciones deben acreditar a su representante con base a los lineamientos del artículo 6 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Decreto Legislativo 74-2022 Proceso que ha sido destacado por favorecer la transparencia y la participación social, tal como lo indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus observaciones preliminares de su visita en Loco a Honduras 2023. El compromiso por asumir de parte de las personas que lleguemos a conformar la Junta Proponente para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público debe superar el proceso que se llevó a cabo para la elección de la Corte Suprema de Justicia a fin de que la ciudadanía experimente una mayor confianza en sus instituciones. Se mejore la gestión en la lucha contra la criminalidad y el acceso a la justicia en esta nueva realidad de recuperación del Estado Constitucional de Derecho. En tal sentido, esperamos la escogencia de representantes sin investigaciones ni procesos en curso por violaciones de derechos humanos, delitos contra la administración pública, delitos de lavado de activos y narcotráfico en cualquiera de sus tipologías, asimismo que no hayan recibido sanciones de sus colegios profesionales o tribunales de honor. Que sean personas que no tengan participación como miembros directivos de partidos políticos u ostenten cargos públicos de elección directa. Personas que si han tenido contratos con el Estado, los mismos no hayan sido incumplidos o actualmente no estén participando como oferentes en procesos de adjudicación con el Estado. Y que no sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la Presidenta de la República y los designados a la Presidencia de la República, diputados al Congreso Nacional, altos funcionarios de la Administración Pública, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República. Finalmente, agradezco a los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y la Barra Americana de Abogados que han estado prestando su apoyo y asistencia técnica para este importante proceso. Adjuntaremos en el portal web del Poder Judicial un documento que se ha elaborado con las organizaciones mencionadas sobre el perfil ideal de los miembros de la Junta Proponente. Me despido señalando que la democracia se fortalece cuando nos unimos en la promoción y el irrestricto respeto de nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias.